Tu nombre es Maruja. Claro, Maruja. ¿Te acuerdas? Maruja, ¿sí? Maruja Díaz. Sí. Maruja Díaz, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Esa eres tú? Él sí. ¡Ah! ¡Ya la cuesta, cuesta, cuesta! Venga, canto otra vez la canción. Siempre en mi corazón la conoces. ¿Conoces la canción? Sí. Siempre está en mi corazón el recuerdo de tu amor Que al igual que tu canción me quitó de mi alma su dolor Siempre está en mi corazón en la nostalgia de tu ser Y ahora puedo comprender que dulce ha sido tu perdón La visión de mi soñor me hizo ver con emoción Que fue tu alma inspiración de amor Hoy tan solo esperado de tu amor Hoy tan solo esperado de tu amor Siempre está en mi corazón Siempre está en mi corazón